Apertura de averiguación por denuncia contra el jinete Rafael Solano Dulce Corazón, Queen Vision corre en el cuarto lugar, en el quinto Miss Universo Del primero al quinto, siete cuerpos, luego avanza Pai White con My Girl Alejandra Y se está quedando Rompe Paradigmas a unos doce cuerpos en el último lugar Los primeros cuatrocientos metros en veintidós segundos, cuatro quintos Petit Queen con José Alejandro Rivero está dominando Ataca Princesa Susack por el centro con Emerson Medina para el tercero Dulce Corazón Cuando giran la última curva, entraron en la recta de las emociones Petit Queen dominando, Princesa Susack a la carga desde el fondo Mejora un poco por la parte interior, Queen Vision en los metros finales Atacando también por el centro en los metros decisivos Miss Universo por la parte interior, pero Petit Queen con José Alejandro Rivero Está firme en la punta y ahora es cuando más corre, no puede perder Petit Queen ganó Petit Queen Segunda Princesa Susack en el tercero Miss Universo, cuarta está entrando La Llego a Rompe Paradigmas con Queen Vision, luego Pai White, Dulce Corazón Y My Girl Alejandra en el último lugar La Llego a Rompe Paradigmas con Queen Vision, luego Pai White, Dulce Corazón, cuarta está entrando